El rap no se hace de esa manera que ustedes la están haciendo. ¿Salimos a buscar un impala? Claro, todos vamos a salir a buscar un impala. Tú no eres policía, barbarazo. Yo me pongo trucho on the spectrum, special letter on the beat. Me pongo bruto, two for one. Killing you and your mans, yo estoy en luto. Oye, loco, paraí. Tell your girl, mamá, ahí. You a corn con tus cairos, palomitas de maíz. Yo un paso, but a bullet aiming at your nose. You ain't ready, esto es real hip-hop de la raíz. Surprise, lil' bitch-ass, nigga. No te asombre, esto no es pa' chamaquito, esto es pa' hombre. Listen, Officer G, I heard you work the night shift. El único palo que tiene es el knife stick. Y loco, tú no vas a parar. Como dicen mis socios, power, no vengas a salar. You a joke, tú eres un cita, el ambonazo. Tú eres un weed, pero mejor mándame el PVA pa' que no me den ticket. Tú sabes, verdad, verdad, loco, manda la plaquita. You think you really listen to me con esa jaraquita? De pacachina y el flow haraca fina. Soy un kilo de puré y un mazucamba cortina. Salió el solo cuando cierre la cortina. Unfenso, no, nigga, todas las líneas son asesinas. Y loco, tú no vas a prender. Soy la cabra de los altos y yo la vine a prender. Listen, monito, Kika, tú querías empezar. Go to church, you little late-mans, nigga. Betar esa, listen. Tecaché, I caught you lacking, you my son. And I'm cursing you out, I'm Kirk Frank. I'm in the whip, doing donuts, no te quilles. Te mandé un gift card de Don Quindona. Listen, I repeat, in the whip, doing donuts, no te quilles. Te mandé un gift card de Don Quindona. Pause, but on the beat I had to go nuts. El día de tu funeral, nigga, you ain't got no luck. No tienes suerte, el día de tu muerte. I'm flow suicidal, loco, tiraste del puente. Y como tú quieres ser delincuente. I don't pull up with the drum on you, nigga. Soy Tito Puente, nigga. Fuck out of here, bro. What the fuck is this little lame ass G31, nigga? Y el abogaducho ese, BB San. I'm Tango, nigga. Utah. Fuck out of here, nigga. Yo, I'm going to land in the ocean talking shit, bro. I'm done with this shit, my nigga. Tenemos un policía que quiere ser rapero en el movimiento del norte. Coño, ¿cómo es posible que tú y que un policía tú me estés rapeando a mí de que raja cabeza, que hace una llamada y que anda en tranza? ¿Cómo es que tú trabajas? ¿Cómo es que tú lo estás haciendo? Sencillo te pasó por diparatoso. A ti y a tu abogado. El abogaducho ese.